¡Vamos! ¡Sigue, sigue! Si regrese un trabajo con mi coche Sobre mi familia, lejos superados Si regrese un trabajo con mi coche Sentido en mi familia, lejos superados Muchos amigos cosechó el mal Seguro mucho feo y sabroso especial Lejos superados Peoria a estos amigos Seguro mucho feo y sabroso especial Tal vez su hora que viene la lucidez Tal vez su redencer de mi felicidad Tal vez su 패 y sabroso especial Pero sweete pueden sour ¡Sigue, sigue! Chiquiquiquiquiquiquiquiquiquique ¡Suscríbete al canal!